El objeto de esta visita es una visita que como veis en la sala están los alcaldes, los presidentes de las juntas vecinales de los municipios y de los territorios donde se produjeron dos incendios muy importantes. El incendio en la zona de La Cabrera empezó en Losadilla el 29 de agosto y el incendio posterior de Silván el 15 de octubre de 2017. Yo creo que es bueno repasar un poquitín qué es lo que pasó. El incendio de La Cabrera empezó en Losadilla que arrasó 9.800 hectáreas de terreno de las cuales un tercio es terreno arbolado, fundamentalmente pues básicamente roble, pino silvestre y también bosque de ribera o vegetación de ribera, sauces, abedules, por lo tanto una riqueza arbolada importante. Hay que tener en cuenta que afectó a zona de especial conservación europea, afectó también a zona de especial protección de las aves y por lo tanto un incendio muy relevante. El incendio de Silván fueron 1.520 más o menos hectáreas con un tercio también de su superficie igual que el de Losadilla de superficie arbolada, similar de la misma naturaleza. Unos incendios que afectaron fundamentalmente a montes de utilidad pública en el primer caso por un 80% del terreno en las montes de utilidad pública en el caso del incendio de La Cabrera, el incendio que se inició en Losadilla. Aquel incendio es un incendio que se dio por extinguido el 3 de septiembre, el del primero, el de Losadilla, el de La Cabrera, un incendio que conllevó una actuación inmediata de los servicios de extinción de la Junta, apoyados por los servicios de extinción y los medios del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por supuesto con la intervención que no dejaré de agradecer de los alcaldes aquí presentes, de los presentes de juntas vecinales y de los pueblos donde vivieron este horror de este incendio. Las actuaciones de la Junta cuando empezaron, después del incendio, ya empezaron a final de agosto, la Junta ya se dirigió, y yo hablé personalmente con la Ministra de Agricultura, anunciando que íbamos a presentar un plan de restauración de los dos incendios y que íbamos a solicitar que nos apoyaran económicamente. Tengo que decir, agradezco, y aquí está la ciudad al Gobierno, la respuesta inmediata de la Ministra de Agricultura, porque el día 27 de septiembre, es decir, no había transcurrido poco más de un mes de mi comunicación y de nuestra petición formal, el Ministerio aceptó el plan de restauración, esas labores, y ha adjudicado un millón de euros de fondos del Ministerio para la zona de La Cabrera y 350.000 para la zona de Silva. A partir de ahí, ¿qué es lo que hizo la Junta? Como veis, lo primero que hizo fue evaluar cuáles son los daños que se habían producido y luego establecer un plan técnico con todo el staff técnico de la delegación territorial de la Junta, y aquí está el delegado, al que agradezco, y la jefa de servicio, que también está por aquí, a los que agradezco el trabajo enorme que han hecho técnico para elaborar ese diagnóstico, ese plan de restauración, y empezar a ejecutarlo. Un plan de restauración que cuenta con la actuación coordinada de la Administración General del Estado, a través de las dos confederaciones hidrográficas, la del Duero y la del Niño Sil, que cuenta con esos fondos del Ministerio y que cuenta con los medios propios y con los fondos que pone la Consejería de Fundación Mediamente y la Junta de Castileón. Un plan que se me puede preguntar cuándo termina, no va a terminar, estamos para quedarnos, la Junta de Estado está y tardaremos muchos años en que demos por terminado el plan de restauración, porque va a conllevar numerosas actuaciones que se va a prolongar a lo largo de numeroso tiempo. Inicialmente, lo que tenemos puesto encima de la mesa son tres millones de euros, entre los fondos del Estado y los fondos de la Junta de Castileón, para las actuaciones de los cuales un millón y medio van a quedar ejecutados prácticamente en este año 2018. Sí, vuelvo atrás para recordar que la extinción del incendio supuso dos millones de euros de gastos de extinción para la Junta de Castileón. Todas las labores de extinción conllevaran dos millones de gastos de extinción. Y ahora, repito, estamos con el plan de restauración. ¿En qué consiste el plan de restauración? Lo primero que hemos hecho es actuar, en coordinación con los ayuntamientos, con los alcaldes, en las captaciones de agua. Nuestra primera preocupación de la delegación territorial, de la consejería, era sanear las captaciones de agua, de consumo de los distintos pueblos que integran las zonas afectadas por el incendio. En segundo lugar, son las actuaciones básicas de evitar la erosión. Y para evitar la erosión, pues ha habido que realizar numerosas actuaciones, como el extendido de paja de cereal, para evitar los arrastres que puedan contaminar nuevamente las captaciones de agua y el daño ecológico a los cursos de agua, ¿no? A las riquezas que albergan esos cursos de agua. Han sido albarradas, naturales, diques, han sido numerosas actuaciones donde hemos utilizado las más modernas técnicas de diques y las más tradicionales, con madera, ¿no? Y se puede ver en el camino hacia aquí, se puede ver en las distintas gargantas de las laderas como hay esas albarradas, esos diques de contención. En segundo lugar, la segunda actuación, aparte de la actuación anti-erosión, que es una de las más importantes para tratar de neutralizar la pérdida de manto vegetal que conllevó el incendio, han sido las actuaciones referentes a la sanidad de la zona. Cuando hablo de la sanidad, no la de las personas, sino la del monte, ¿no? Evitar la anidación de plagas y otras enfermedades, con lo cual se ha producido la limpieza, la extracción de la madera, la saca de esa madera. Vamos a subastar, en combinación con las juntas vecinales y los ayuntamientos, en torno a 14.000 toneladas de esa madera con unos ingresos que lógicamente van a ir a las administraciones locales, es decir, a las juntas vecinales del territorio. Y, desde luego, mantener un control de esas plagas y de esa sanidad para evitar que haya una consecuencia secundaria grave para la sanidad de estos montes. Cuarto lugar, las infraestructuras. Las actuaciones en las que trabajan, ya digo, en torno a 60 personas aquí, en los montes, con toda la maquinaria pesada, pero muchas más personas, desde el punto de vista técnico, desde Leónis de Valladolid, van dirigidas también a la restauración y restitución de las infraestructuras. Hablamos de los caminos, actuaremos en más de 30 kilómetros de caminos, hay que aclarar y mejorar los cortafuegos y, desde luego, rehacer infraestructuras que se hayan deteriorado. Y vamos, en ese ámbito, a realizar cinco nuevos puntos de agua para el abastecimiento de los helicópteros de extinción y para los abastecimientos del personal de tierra, de los vehículos de tierra y que sirvan también de abrevaderos de ganado. Cinco, que van a ser tres en la zona de La Cabrera y dos en la zona de Silvan. Estamos hablando de unos depósitos de entre 50 y 200 metros cúbicos que eran muy demandados por los alcaldes y, desde luego, por nuestros técnicos para mejorar las posibles labores de extinción ante un nuevo incendio. Y, bueno, pues llega la última parte, la parte de la repoblación. Una vez analizado el estado de los árboles, hay árboles que se regeneran espontáneamente, árboles que se regeneran con ayuda de tratamientos silícolas y árboles que no se regeneran. En todas estas actuaciones estamos ahora mismo. Por eso son actuaciones que van a llevar tiempo porque ahora mismo esto no es venir a reconstruir un puente y marchar. Estas son las actuaciones donde hemos venido para quedarnos hasta que esto quede en estado adecuado. Y ahí lo que ya hemos planificado de entrada es una repoblación de 100 hectáreas que ya sabemos perfectamente que no van a regenerar y, por lo tanto, hay que extraer, hay que sacar, hay que eliminar y hay que reprobar esas 100 hectáreas. En una actuación, digo, que está empezando. En consecuencia, y con eso concluyo y termino, ¿a qué venimos? Venimos a exponer a los afectados, a los presidentes de las juntas vecinales, a los alcaldes, cuáles son esos trabajos y venimos a escuchar las sugerencias que tengan que hacer, las quejas que tengan, las cosas que echan en falta, que a lo mejor hay que explicarles que no es el momento, sino que eso va a ser un poco más tarde porque es un plan perfectamente coordinado por los técnicos y yo creo que la información es esencial en las dos direcciones, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Lo que está claro es que esto fue una pesadilla de la que tenemos que despertar con una carrera, con una zona de venuza, pues en las mismas condiciones que tenía o si cabe, en mejores condiciones y a eso es lo que hemos venido.